Sí, tenemos una luna musical a toda cumbia para este domingo, bien popular también. Tal como fue la del domingo pasado, esperamos también que sea una fiesta para la familia. Bueno, a las 20 ya vamos a empezar con la música y con el movimiento, porque en realidad como tenemos un servicio de cantina bastante interesante, entonces vamos a invitar a la gente que ya a las 20 se decita, si bien los números musicales van a empezar un poquito más tarde, pero bueno, que vayan ya comenzando a compartir. Bueno, en primera instancia va a estar Anaín Iñáñez, que es una cantante de la localidad de Alicia, muy conocida en la región, con una música muy alegre. Y en segunda instancia el grupo Muévete, también viene de cumbia, viene Antonella Almada con toda su banda, así que muy bailable, muy divertido. Ahora estaríamos cerrando a febrero porque ya se vienen los talleres, empieza el trabajo más fuerte del año, así que ya van a comenzar las inscripciones, también de paso vamos alertando al público para que esté atento, que ya vamos a lanzar la grilla de talleres para el 2018. Y bueno, así que vamos a estar cerrando con esta luna musical este febrero, para comenzar con todo ya el año, el movimiento habitual que tenemos todos los años. Y invitamos a toda la gente, ya que es un evento gratuito, tal como el otro fue, y bueno, estuvo muy lindo, así que esperamos que esté concurrido, que el tiempo acompañe, y los esperamos a todos para pasar un lindo momento.